Una producción de Indalprods La última trabajadera El podcast de las cofradías de Almería Dirigido por Javier Morales Desde Esencia Cofrade Iniciamos hoy este programa especial Pensando ya en lo poquito que falta Para disfrutar de una nueva Semana Santa Por eso hoy queremos empezar Con el Señor de la Victoria Que cada domingo de Ramos La inicia Música 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 La nada El vacío más absoluto El silencio La ausencia Que transformamos Música Música En el todo Música Convierte Hazlo realidad Indalprods La producción del presente Muy buenas tardes a todos Y bienvenidos a un nuevo episodio De la última trabajadera Un episodio especial Como pueden estar viendo Todos los que nos seguís por Youtube Desde Esencia Cofrade Como siempre Venimos de la mano De nuestra querida productora Indalprods Gracias a la cual Podemos hacer este tipo de programas Y cada domingo Estar con todos vosotros Para contaros Lo que ocurre En el mundo De la Semana Santa De Almería Como os venimos diciendo Vamos a hacer este programa especial Desde Esencia Cofrade Y como no podía ser De otra forma Vamos a hablar De la feria En primer lugar Lo haremos con el coordinador De todo lo que se ha organizado Con Bungie Para que nos cuente Cómo se está viviendo esta feria Y para conocer también Qué se espera de ella Y cuáles están siendo Las cifras De participación Y de asistencia Posteriormente Como siempre También haremos Un apartado de análisis De Tertulia Donde también hablaremos De qué supone esta feria Para la Semana Santa De Almería Cómo se está enfocando La cantidad de hermandades Que están participando También en ella Y en definitiva Todo lo que está suponiendo Como digo Esta segunda edición De Esencia Cofrade Para nuestra Semana Santa Almeriense Así que dicho esto Solo nos queda comenzar Con este episodio especial Este episodio número 10 De esta cuarta temporada De La Última Trabajadera Conocer la importancia De una buena imagen digital Es ir varios pasos por delante Hacer que tus actos Estén cubiertos a la altura Es ir varios pasos por delante Reconocer una calidad real Es ir varios pasos por delante Indalprods La producción del presente Bien pues comenzamos Con este programa especial Desde esta feria Esencia Cofrade Y tenemos con nosotros A su organizador Boñi Muy buenas Muy buenas Javier Bienvenido de nuevo Al programa Muchas gracias Hablábamos gestando Esta entrevista Que te tuvimos Hace ya unos años Cuando estábamos Con esa pandemia Por ahí por medio Hablando en este caso De la hermandad De Rosario del Mar Pero en esta ocasión Boñi Obviamente la escena Es muy diferente Y te quería preguntar En primer lugar ¿Cómo estás viviendo Esta feria? Bueno pues ya más tranquilo Ya una vez que la feria Se hace Cofrade Abre sus puertas Bueno Como coordinador de ella Una vez que ya está Todo colocado en su sitio Pues uno se relaja E intenta disfrutar Lo máximo posible De estos días Bueno De otra manera Muy distinta Como se vive En los días previos La verdad que es muy tranquilo Yo creo que bueno El trabajo está hecho Y hay que estar satisfecho De ello Y ahora pues queda Eso que la gente disfrute Se lo pase bien Y pensar en una siguiente edición O sea Era la última pregunta Pero ya lo has comentado ¿Se está barajando ya La próxima edición? Sí hombre Bueno Después de Cuando finalice el domingo Será una valoración Por parte de la Cámara de Comercio Y los trabajadores Y directivos Y se valorará El no El lanzar Pues la tercera edición De Ciencias de Cofrade Lo que sí queremos preguntarte También Boñi Un poco ¿Qué esperáis De esta segunda edición? ¿Cómo se ha enfocado Este año? Bueno pues este año Vamos Se ha enfocado Muy similar A la primera edición Al final Esta feria Nace con el objetivo De impulsar Nuestra Semana Santa Nuestra cultura Nuestra cultura musical Es decir Los grandes protagonistas Al final De la feria Y el objetivo Pues nuestras bandas De toda la provincia Almería Las hermandades De la provincia Almería Y es una manera También Que es el objetivo De no tener que desplazarnos Al final estamos Almería En una de las puntas De Andalucía Y siempre Nos tenemos que desplazar Las hermandades Hacia otra parte De Andalucía Para escultar Para buscar Orfebres Estrellistas Abordadores Entonces esto es una manera De traerlo aquí A nuestra tierra De tener al alcance De la mano Todos estos artesanos Que nos facilitan El trabajo Y son necesarios Nuestras hermandades Que están en pleno crecimiento Entonces bueno Un poco Es un cúmulo de cosas Lo podemos enfocar Desde un punto de encuentro Para pasarlo bien Como puede ser A lo mejor El certamen de bandas O la parte más De exposición de hermandades Pero creo que una parte Muy importante también Es eso El tener aquí El venir a encontrar Nuestros proveedores En nuestra propia tierra Y este año Cuéntanos un poquito Si te parece Algunos así destacables Porque tenemos Justo enfrente Donde estamos grabando El programa Algo bastante llamativo Pues sí Este año Queríamos también Que fuese más dinámica La feria Aunque está El expositor tradicional Grandes casas Como Industria Élite Promosan Otras más casas Pues hemos metido Una parte más De trabajo diario Como podemos estar Aquí viendo enfrente Pues Rafael Cámara de la Cruz Un escultor joven Que se encuentra realizando El modelado en barro De algunos trabajos Que han encargado O un tallista O al lado suyo Su compañero tallista Por ejemplo Que están trabajando Durante toda la feria Es una manera también De conocer Y de hacer a la gente Partícipe Del trabajo que tiene Luego lo que vemos En las calles De nuestra ciudad ¿Y cuántas empresas Entonces Boñi Hay presentes? Pues hay 42 empresas ¿Vale? Que han venido De diferentes puntos De nuestra geografía Y creo que tocamos Todos los palos Por así decirlo Como se podría decir Tenemos desde todo Desde las mejores casas De inciensos Que podemos encontrar Como son inciensos Cautivos Inciensos de Sevilla Grandes empresas Como he dicho Como Élite Bien promosano Pureza El músico También tiene su sitio Con arte a banda Sentimiento y pasión Y demás Y bueno Y el costalero Con la tienda Que ha dicho Que ofrece Yo creo que hay Una amplia variedad Y abanico de empresas Para que el visitante Que venga a ver la feria Tenga todo Al alcance De su mano Y hasta el momento ¿Qué te está transmitiendo La gente que lo está visitando? Desde estos Están que estamos comentando Bueno Al final la gente Te felicita mucho ¿No? Suele ser La verdad Que los artesanos Y la empresa Que es bueno Uno de los puntos Que hay que trabajar más Porque al final Hacen muchos kilómetros De plaza Tiene su coste Y están contentos Porque al final En la jornada Ayer por ejemplo Que fue de la inauguración Tuvieron oportunidad Más tranquilamente De intercambiar Y hacer contacto Con hermandades Juntas de gobierno Y eso al final Es lo que a ellos Les interesa Y les favorece Entonces bueno Al final Ya con la jornada Ya por así decirlo Ya ellos estaban contentos Y hoy pues siguen Haciendo contactos Por supuesto Que bien Que bien Y a nivel de cantidad De público Bongi este año ¿Qué estadísticas Estáis barajando? Obviamente Sin saber esa valoración final Pero hasta el momento Con respecto a esa primera feria También Pues mira En la primera A día de hoy Vamos ahora mismo Que la acabamos de mirar En las entradas O anticipadas online Llevamos bastante más ventas Que la primera edición Ya la primera edición Fue una locura De gente aquí Pues esperemos Que después de la jornada De comer A las 4 A las 5 de la tarde Pues esto No se pueda ni andar Por los pasillos Acorde al número De entradas anticipadas Por lo menos Que se han vendido Barajamos En torno a lo mejor Que calculemos Que vengan 8 o 9 mil personas Pasen por aquí Aquí lo que interesa Es que venga muchísimo público El certamen de bandas También Ahora me imagino Que hablaremos Atrae muchísima gente Sobre todo En la jornada De la tarde Hoy Pues creo que va a ser El punto álgido De esta feria Hablando también Boño Un poco De lo que podemos ver Vemos Tenemos por aquí Cerquita también Algunas bandas De Almería Y un poquito más lejos Tenemos las hermandades De Almería De capital Me refiero Porque algunas de la provincia También están presentes Pero en este sentido Boñi Hay algunos cofrades Que nos han preguntado Un poco Que no han visto Tantas hermandades Quizá como la primera edición En este sentido Bueno ¿Cómo se ha gestionado esto Para traer esas hermandades? Bueno Pues vamos Los resumos Te lo explico Las hermandades Que asisten aquí A esta feria Lógicamente Asisten a coste cero Porque su ayuntamiento El ayuntamiento De ese municipio Pues hace una apuesta Por la feria A través de la cámara De comercio Bueno Se gestiona Y se coordina Es cierto Que en la primera edición Bueno Lo que suele pasar Hay muchas ganas Y se trabajó Con 12 ayuntamientos El hecho De implicar 12 ayuntamientos Pues era que había Muchísimas hermandades De toda la provincia Claro Este año Se trabajó Nada más que con El ayuntamiento De Almería capital Y Roqueta Y pues vemos Digamos Que solo Nos vamos a encontrar Hermandadas De todos los municipios En el caso de Roqueta Además Si es verdad Que prácticamente Ha venido toda su semana santa Hay una representación Bastante amplia Es verdad Que en el punto De Almería capital Pues bueno Al final son las hermandades Las que en última instancia Deciden acudir O no Estar a una pequeña representación Que nos hubiese gustado Que fuese más grande Puesto que por el ayuntamiento De Almería Y la empresa Almería 2030 En este caso Pues apuesta O ha apostado Por ello en este evento Pero bueno Ya son decisión De cada junta de gobierno Y a lo mejor Quizá Hace un poco También más Tarde El acuerdo Con el ayuntamiento Y con lo cual Muchas hermandades Ya tenían sus planes Hechos Y no han podido acudir Claro Y nos gustaría También remontarnos Un poco Bongi Al origen De esta feria Porque claro Ahora es muy fácil Hablar de todo esto Pero ¿Cómo fue Cuando os empezáis A plantear Hacer algo De estas dimensiones En Almería? Pues si Mira En el año 2018 Estamos hablando Más o menos Octubre Noviembre Aproximadamente Pues bueno Yo soy trabajador De la Cámara de Comercio Soy cofrade Como bien saben Y en donde Bueno El Palacio de Congreso Y Exposiciones Es de la Cámara de Comercio Con lo cual Hay una de las líneas De trabajo Al impulsar La realización De eventos Y ferias En este recinto Y nosotros Teníamos la feria A muy poquitos kilómetros Capricho Cofrade Que la gestionaba Oscar Y yo Bueno Siempre he ido Muchísimos años Y bueno Y se lo planteé A los directivos Oye ¿Por qué no lanzamos Una feria Cofrade Siguiendo el modelo de Granada Que es un modelo muy exitoso Que se ha tirado Bastantes años Realizando su edición Y lo planteamos Aquí en Almería Y así empezamos a trabajar En crear una feria Un punto de encuentro En Almería Que fuese un referente Y que aglutinase O que permitiese aglutinar O traer banda Que nunca antes Habíamos podido escuchar En Almería Como fue Rosario de Cádiz Por ejemplo Que fue una banda Que nadie apostaba Porque iba a decidir venir Y se consiguió traer Y nace un poco De esa manera Trabajamos durante un año En crear la marca En vendérselo A los artesanos A las empresas Que al final Empezar de cero Es muy difícil Es verdad que tuvimos Muchísima colaboración pública Que eso hizo también Que la feria Tuviese un gran empuje Y así nace Luego viene la pandemia Y luego nos planteamos Hacer esta segunda edición Claro Pero os planteabais Desde el principio Esta magnitud De la feria Es decir Estamos hablando De 8 o 9 mil personas En un evento Cofrade Que no es poca cosa Pues la verdad que no De hecho En la primera edición Empezamos un poco Bueno vamos a ver Cómo van entrando Empresas o hermandades Y luego Vamos nos reconocemos Nosotros mismos Aquello se nos fue de las manos A una magnitud En el año 2019 Enorme Ya este año Bueno ya veníamos Con la experiencia En el año 2019 Y nos la hemos tomado Un poco Un poco más tranquilo Pues ya Boñi Para ir terminando Bueno queríamos Preguntarte De lo que estáis pudiendo ver Ya no has dicho Que hay una tercera O que es la intención Que hay una tercera edición No hay una tercera edición Queríamos preguntarte También Bueno de ese aprendizaje Que estáis haciendo ya Que cuestiones Pues podríais O estáis pensando ya En esa tercera edición En mejorar En traer cosas diferentes En cómo gestionarlo Bueno al final Se valorará al final Sobre todo Es muy prematuro Estamos en plena feria Eso deberá verás Pero bueno Sí pues bueno Sobre todo Seguir trabajando Con los ayuntamientos Y que vuelva Esa macro exposición De hermandad A la tercera edición Pues quizás Empezar a trabajar Con ellos Antes Para que las hermandades Puedan estar presentes Que yo creo que es uno De los grandes éxitos Es la existencia de las hermandades En cuanto a la empresa Y artesanos Al final Bueno En la primera edición Vinieron menos que en esta edición En esta edición Hay más empresas Que han acudido también Pues bueno Al final boca a boca Si vienen a una feria En la que ellos ven Que está bien montada Que están a gusto Y que hacen negocio Porque al final A lo que viene Pues bueno Se irá corriendo la voz Y este año Han venido cinco más Pues la siguiente edición Pues vendrán otras cinco más E iremos sumando Creo que al final Es trabajar con las instituciones Porque al final Son las que sustentan También este tipo de eventos Pues ya Boñi Nos queda solamente Agradecerte Que nos hayáis recibido Que nos hayas atendido También al programa Para contar Todo lo que está ocurriendo Y cómo esté viviendo Esta segunda edición De Esencia Cofrade Y bueno Ya una vez que termine Creo que ya no puede haber Ya más pistoletazo De salida Para pensar ya En la próxima acuarema Y a la próxima Semana Santa Así es Y agradecer a vosotros Que estéis aquí Que para nosotros Pues es un placer Que contáis Con gente como vosotros Que hacéis una labor Muy importante Por nuestra Semana Santa Pues muchas gracias Boñi Te dejamos que sigas Disfrutando De esta magnífica feria Y nosotros En un momentito También lo seguiremos haciendo Antes de terminar Con este programa Así que Boñi Muchísimas gracias Y estamos siempre En contacto Perfecto Gracias El amor Es lo único Que somos capaces De percibir Que transciende Las dimensiones Del tiempo Y el espacio Vívelo Nosotros lo capturamos Indalprox La producción Del presente Bien pues Llegamos ya A la última parte De este programa especial Que estamos realizando Desde Esencia Cofrade Desde esta segunda edición De esta feria Que se celebra En Almería Y para terminar Como siempre nos gusta Hacer un pequeño análisis Un pequeño Ya tertulia Hoy no hemos podido tener A nadie más con nosotros Pero tenemos Aquí sí tenemos Esa Carlos Muyor Carlos muy buenas Muy buenas tardes Muchas gracias Por estar con nosotros Hoy aquí Un placer Como siempre Ya lo sabéis Y como digo Carlos Pues queremos hablar un poco De todo lo que está Aconteciendo en Almería Venimos diciendo Desde que empezamos El programa Que la actualidad Esencia Cofrade No nos da tregua Y esta feria Ha sido una de las Grandes citas Que hemos tenido En este otoño De 2023 Y bueno En primer lugar Carlos ¿Qué te parece Que se realice De nuevo esta segunda edición En líneas generales? Bueno a ver Yo creo que realmente Después del éxito De 2019 Era obvio Que la feria Esencia Cofrade Tiene que volver La pandemia Se metió por medio Si mal no recuerdo Se habló de un periodo Bianual Es decir Cada dos años Hacer la feria Es verdad Que con el retraso De la pandemia No ha podido ser Hasta este año Imagino Pero bueno Yo creo que era obvio Que tenía Que tenía que volver Por la buena acogida Y bueno A ver este año Qué tal está yendo Y qué tal termina La feria Obviamente Lo hemos comentado ya Pero estamos grabando Este programa Unos minutitos antes De que ya comience Digamos ese plato fuerte Que presenta Esta segunda feria Que es la tarde del sábado Pero bueno En líneas generales Carlos Antes de Como digo De vivir Quizás la mayor cantidad De público Que pueda asistir En esta feria Pero bueno En el recorrido Que has podido hacer Por aquí Por la feria ¿Qué te ha parecido? Bueno es verdad Que al final Yo lo hablábamos Antes fuera de micrófono Y también se ha comentado En estos días Quizás Este tipo de ferias La concepción de ferias Demuestra Que siempre se ha tenido Pues es verdad Que cuando Como todo Siempre lo hemos hablado Muchas veces La globalización Entre comillas De la Semana Santa Pues hace que quizás Pierdan un poco Ese componente De que las empresas Puedan venir aquí A ofrecer su producto De que vengan Muchas hermandas A interesarse Al final El contacto Puede ser ya muy directo Por incluso Por redes sociales Por internet Y quizás Le quita también Le resta un poco A este tipo De ferias Después tiene El componente musical Evidentemente Yo creo que Es el plato estrella De toda feria Y de toda muestra De este tipo Que se hace En cualquier En cualquier Ciudad En cualquier localidad Y bueno Yo creo que No falla No falla Es verdad que bueno Pues hay Esto habiendo Hay empresas Pues desde Artesanos De música Evidentemente Poquita hermandad Eso sí lo hemos Lo hemos visto Y pues como Como decía Al final El plato fuerte Está claro Que va a ser La música Y además Lo comentamos también Con Boñi Con el organizador Que bueno Quizás ha sido un poco Lo que a muchos cofradas Le ha faltado Mucha gente también Por redes sociales Nos preguntaba a nosotros Poco le podemos contar Más que lo que Sabemos hasta el momento Pero sí es verdad Que con lo que se vio En la primera edición De alguna forma Si es cierto Que se podía esperar Que más hermandades Como decía Boñi De toda la provincia Hubiesen participado Bueno al final Yo creo que también Un poco El papel Aquí hay que ver Las dos partes El papel también De las hermandades Las hermandades Muchas veces también Pueden plantearse O el hecho de ¿Qué me puede Aportar? No deja de ser Una iniciativa privada Por tanto al final Dice bueno ¿Qué me puede aportar Ese feedback que hay Para ir o no ir Y decidir ir o no ir Entiendo que a lo mejor Después de la primera Celebración De la de 2019 Pues las hermandades No han visto Viable o no le han visto Que ese feedback Sea suficiente Como para Para desplazarse Hasta aquí Claro y sobre todo También de alguna forma Si la feria Se pretende ubicar ¿No? Como un referente De la ciudad Y de la provincia De Almería Claro tendría Ser interesante Quizá también Reflexionar ¿No? Un poco Cómo ¿Qué repercute O en qué repercute Que se realice esta feria Si al final No están Tantas hermandades representadas No sé si A nivel musical Es quizá la mayor repercusión Que se puede sacar De todo esto Al final yo creo Que hay que dividir Efectivamente Tenemos que Hay dos planos Totalmente diferentes Uno es el musical Y está claro El plantel El cartel Digamos De la parte musical Es excepcional Eso no podemos negarlo Pero después La parte de hermandades Yo creo que quizá Es la que La cámara de comercio En este caso Tiene que ser la que Valore Qué puede aportar Y la hermandad Decidir Qué me aporta Qué retorno tengo Con llevar un stand A Esencia Cofrade Creo que ahí está Un poco la clave Y quizá Si hay intención De hacer una tercera edición Quizá ahí esté Un poco la clave Evidentemente Las contrataciones musicales Por un lado Pero también El sentarse con las hermandades Con la agrupación En primer lugar Por supuesto Y decir Qué podemos ofrecer Y qué reporte Va a tener Para esas hermandades Porque al final Bueno Pues es un horario Muy extenso Entiendo también Que tiene Que nadie Tiene mucho esfuerzo Nadie está En una hermandad Como un trabajo Al final Esto no deja de ser Un hobby Entre comillas Y conlleva muchísimas horas Las hermandades Tienen sus propias actividades Su propia programación En nuestro caso Por ejemplo Yo hablo de la mía Viernes Conferencia Y exposición Sábado Exposición Mañana Seguimos con actividades Al final Te conlleva Un horario tan amplio Tenés que buscar A muchísima gente Dividir esfuerzos Y es complejo Es complejo Claro Lo que También es cierto Que quizá No sé si tú has tenido Esa sensación En lo que has podido ver No se denota Tampoco Un sello O algo Identificativo Más allá De lo que tienen Las hermandades Expuestos Pero de nuestra Semana Santa Obviamente El 95% De las empresas Que aquí se encuentran Son de fuera de Almería Y por tanto Sus enseres Sus productos Son relacionados Con otras Semanas Santas No sé Quizá también Podríamos un poco Los cofrades Demandar De alguna forma Sin echarle Sin pinchar a nadie Pero sí en general Polín Que si se hacen En Almería De alguna forma Se pueda encontrar Más esencia De la Semana Santa Se puede lanzar La propuesta Sin ningún problema Que quizá Al final Si se sigue Con esa idea De la Cámara De Comercio De un periodo Vianual Se tienen dos años Para trabajar Precisamente Quizá En esas dos grandes Digamos Como puntos A mejoras De las ferias Ojo A cualquier punto de vista Uno es Hacerlo atractivo A las hermandades Para que participen Y Vengan a exponer Pero bueno También un poco Por eso Es porque Pongo patrimonio Tengo un puesto De merchandising Que es lo que tengo De decir Se queda ahí A medio camino Y quizá Eso también Es lo que Lo que genera Duda Y respecto A lo que tú Dices También Es verdad Que bueno La provincia Almería Almería No es muy Quizá La artesanía Cofrade Pero bueno A lo mejor Hay alguna forma De poder Lo que tú dices Hacer Más nuestra Esa esencia Cofrade Pero de hecho También Se puede un poco Plantear Que este tipo De ferias Permitan Que bueno Diferentes personas Que decidan Emprender Algún tipo De negocio En Almería En la provincia De Almería Que como tú dices No es una ciudad Dada A este tipo De oficios Pero podría ser Interesante Que también vean Esto como una Oportunidad De llegar A muchas otras Hermandades O a otros Colectivos Hay muchas bandas Muchos expositores De bandas También Que puedan Y que podamos Exportar También productos Cofrades Quizás yo creo Que uno de los Principales Peros Que se le puede Poner Es No transmitir Que esto no es Solo lo que Conocemos como Artesanía Cofrade Desde un imaginero O de la persona Que hace los inciensos O incluso De la La empresa De instrumentos musicales Que también tenemos Desde vosotros mismos Por ejemplo Una empresa audiovisual Profesionalizada Y dirigida Un poco Hacia la temática Cofrade Tenemos Empresas De páginas Web Y gestores De cofradías Para muchas Hermandades Que todavía No lo tendrán Tenemos Digamos Aspectos Empresariales Que se pueden Relacionar Con la Semana Santa Y que oye A lo mejor Ni siquiera Los propios Emprendedores De Almería Se atreven A echarse Para adelante Porque no tienen Como ofrecer Ese producto A lo mejor Se puede tirar Por ahí Claro Incluso Que desde La propia Organización Se apoye De alguna Forma Un tanto Más especial De oye Los artesanos O los empresarios Almerienses Que puedan tener Más facilidad A la hora De mostrarse Aquí precisamente Como parte De esa cultura Cofrade Que envuelve La Semana Santa De Almería Por ejemplo Se me viene A la cabeza Tenemos por aquí Decíamos antes Bueno Tallistas Tenemos Diferentes Artesanos Y se me viene A la cabeza El bueno De Paco Salas El hombre El hombre Que en el programa Lo hemos podido Conocer Hicimos un reportaje Sobre su trayectoria La temporada pasada Pero a lo mejor Hubiese sido también Bonito verlo aquí Dorando en primera persona Un producto En el buen sentido De la expresión Almeriense Si yo creo que al final Hay que hacer un ejercicio De eso De decir Que queremos De la feria Queremos Hacerla más almeriense Que el producto Almeriense Se pueda ofrecer Desde muchos aspectos Desde muchos puntos De vistas diferentes Perdón O que queremos Porque si no Al final se corre el riesgo Bajo mi punto de vista De que esto se convierta En un festival de bandas Sin más Es decir Que bueno Que ojo Igual de lo hables Es decir Yo no le veo ningún problema A que el certamen de bandas Lleve el peso Pero creo que eso Es lo que tenemos que buscar O tiene que buscar La empresa organizadora En este caso La cámara de comercio Que es lo que quiere Yo creo que Desde entonces Será el punto de partida Para que pueda O despegar Desde el aspecto Digamos Más cofrade O Ya dirigirse Por completo Hacia lo musical Claro Además Es lo que decía Yo siempre de eso Que una de las cosas Que me hubiese gustado ver Por ejemplo Ahí también No recuerdo ahora mismo El nombre del comercio Pero hay una exposición De imágenes Miniatura Con pasos La verdad es que Muy bien recreados Las cosas como son Y claro Lo comentábamos Cuando lo veíamos De Sevilla Que si San Gonzalo Si la Macarena de Sevilla Y estas cositas Pues es lo que tú dices Sí que incluso hay Miniaturas Recortables Es decir Un montón de cosas Que a lo mejor Si durante Estos dos años Esas empresas Pueden ofrecerse Las hermandades De Almería A lo mejor Esas hermandades Dicen Oye pues venga Me interesa hacerlo Y encima Si vengo a la feria Pues bueno A lo mejor Tengo más movimiento Entonces yo creo Que al final Es un poco Un entramado Que se va entrelazando Entre sí Pero que hay que trabajarlo Yo creo que Es uno de esos puntos A mejorar Sería interesante También preguntarnos Un poco Decir Oye Los cofrades Apoyamos este tipo De iniciativas Cuando surgen Desde Almería Las pocas Que puedan surgir Pero la apoyamos Le damos un poco De respaldo Para que se impulsen Y porque Se me viene un poco A la cabeza El pensar que Claro Hacer este tipo De productos Sobre la Semana Santa De Almería También tenemos Que ser consecuentes Del público Que tiene la Semana Santa De Almería Hay que ser realistas No podemos tampoco Pretender que Generamos Diferentes merchandising Generalistas Por así decirlo De la Semana Santa De Almería Cuando no sabemos Realmente Si tiene público O no tiene público Si es reconocible Aquí viene gente De toda Andalucía De toda España Incluso Y claro Quizás lo más simbólico De la Semana Santa Andaluza Es la sevillana Entonces En este sentido Quizás también un poco Eso sea realista ¿No? En mitad de la situación Tenemos que ser consecuentes Con que al final Lo que se genera Con Sevilla Muchas veces También es una imagen De marca Me refiero La Macarena Es una devoción universal Casi cualquier persona No le importaría Llevar una pulsera De la Macarena O tengo una estampita De la Macarena O incluso me compro Una camiseta Con el escudo De la hermandad De la Macarena De la experiencia De la Macarena Porque muchas veces Me encanta la idea Pero no me veo Haciéndolo O no me veo Comprando Exactamente Pero digo que eso Que me parece muy interesante Precisamente eso Que empresas Como las que podemos ver Por aquí Y a lo mejor Si no surge De ese producto Desde Almería Si que Almería Llega a esas empresas Y que de alguna forma Oye Ya que celebramos aquí La feria Que hay algún guiño Por lo menos A nuestra Semana Santa Que como digo Pues en fin Yo lo he echado Un poquito de menos En lo que he podido En lo que he podido Recorrer Y desde Nuestra humilde opinión Se lo dejamos ahí Caer a la organización Para que recojan Un poquito La idea Pero Pero en fin Carlos Si te parece Lo vamos a ir ya Dejando por aquí La feria Sigue su curso Estamos a punto Ya como digo De que comience Esa parte fuerte De este sábado Por la tarde Pero Pero en fin Yo creo que hemos hecho Un buen análisis Un buen repaso De todo lo que está dando De sí Veremos si de aquí Hasta el domingo Habrá alguna cosa Más que comentar Habrá que ver Después a posteriori Ya terminando De analizar Cómo ha transcurrido La feria Pero bueno Exactamente A ver Hemos sacado unos cuentos Deberes para la organización Así que yo creo Que hay trabajo Exactamente Todavía nos quedan Algunos programantes De las vacaciones navideñas Así que lo apuntamos Por si podemos generar Alguna otra tertulia Para hablar de todo ello Pero por supuesto Carlos queremos agradecerte Como siempre Que hayas estado aquí Con nosotros Que nos hayas Contado un poco Tus impresiones Y que nos hayas acompañado En este día En el que estamos Haciendo este programa especial Perfecto Pues muchísimas gracias A vosotros como siempre Gracias Carlos Ponerse en buenas manos Mefibana Gestión Mefibana Gestión te ofrece Un asesoramiento personal Para encontrar Las mejores opciones Para tu hermandad ¿También podrán ayudarme A que mi hermandad Este dentro de la normativa vigente? Tranquila Mefibana Gestión Pondrá a tu disposición A expertos Para analizar tu situación Y solucionar Las posibles faltas ¿Y nos podrían ayudar Con los engorrosos Procesos administrativos? Tranquila Mefibana Gestión Dispone de profesionales Que te facilitarán Toda tu gestión Contacta con Mefibana Gestión A través del correo Mefibana Gestión Arroba Gmail Punto com Y asegura tu tranquilidad Bien pues hasta aquí Llega este programa especial Este programa número 10 De esta cuarta temporada Que hemos hecho De forma especial Desde Esencia Cofrade Por nuestra parte Como siempre os decimos La actualidad Cofrade Sigue trayéndonos Muchas noticias Acerca un mes de diciembre Muy intenso Y seguiremos aquí Cada domingo Para contaroslo Dicho esto Solo nos queda Desearos que paséis Una feliz semana Y nos escuchamos aquí En La Última Trabajadera El próximo domingo